Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo video Hoy les traemos un nuevo capitulo de esta nueva serie Cocinando con Huastequitos Tim Nuestro amigo Gross nos va a enseñar a preparar unas ricas carnitas Bueno hoy les traemos una nueva receta Les mostraré como se hacen unas ricas carnitas Al estilo de la huasteca Como ven amigos nosotros ya tenemos preparado El primer paso Que es poner Poner el fuego Espérate que vamos a hacer Bueno lo primero que vamos a hacer es este Vamos a poner el cazo sobre el fuego ¿Te ayudo? Si Una vez que lo hayamos puesto No pero hay que sacar mas la piedra Si Otra vez de nuevo tu chalán Bueno amigos aquí nosotros ya habíamos hecho la lumbre Los carnitas que vamos a preparar esta vez llevan los ingredientes que vamos a necesitar son Canela Sal Naranjas Limón Y por supuesto un toque de coca Un toque de coca Si esto Pues esto es la manteca que va a hacer hervir la carne Como ven amigos ya tenemos lista la carne Ya limpia Ya limpia Ya esta lavada Y no esta picada Aún todavía falta picarla Lo primero que vamos a hacer ahorita Es la manteca La vamos a llevar aquí A nuestro cazo ya previamente calentado Y la vamos a La vamos a vertir A ver Amigo recordemos que hace en un momento Pusimos el cazo Y le pusimos un poco Para que así no se vaya a quemar nuestro cazo ¿Cuántos son? Oh ya hay ¿Todo? Pues le vamos a echar todo Bueno ahí está escuchando que ya esta caliente la manteca Ya esta caliente la manteca Pues le vamos a echar otro poquito mas ¿Me ayudas compañero? Chalan por favor Por favor si te encargo Por favor Chalan Chalan te encargo también ¿Tu que tienes mandí? Si pues si Entonces el que no te vas a asociar mas Tu eres el patrón Así? No échale todo Amigos la recomendación es que cuando ustedes estén poniendo La manteca sobre el cazo Es que tengan precaución Porque como ya está hirviendo la manteca No les vaya a salpicar un poco Esta es la recomendación que yo les doy Por cierto amigo Bueno amigos una vez que hayamos echado la manteca en nuestro cazo Vamos a pasar A picar nuestra carne Como ven amigos aquí tenemos nuestra carne Y por supuesto Unas dos tiritas de cuero Porque nuestros compañeros lo exigieron Ya tenemos nuestra carne lista Y creo que mis chalanes van a empezar a picar la carne ¿De que tamaño lo empiezo a picar? Bueno el tamaño si tiene En este caso tiene Ahora si que el tamaño no importa Bueno Claro que si Bueno de la carne claro ¿De este tamaño? Vamos a hacerlo de este De esta manera No si si pero de que tamaño Y lo vamos a picar Un poquito grandes Se consume ¿no? Se consume claro Si 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 No soy carnicero ¿verdad? Para el momento Que nos falta un buen cuchillo Osea el secreto esta en picar Picar la carne Un poquito grande No echarlo asi completo No se tiene que picar No se tiene que picar A ese tamaño Porque si no seria una bola de carne Si nada mas Si no tiene Y no No tendria caso No tendria caso Para el caso lo tenemos alla A ver Un ratito Vamos a posarnos un ratito Para que asi no No se mueva Trucos de la cocina Son masier Para que asi no se mueva Al momento de Picar la carne A ver compañeros Si puedes recoger Las carnitas Para ir echandola aca Y Las carnitas van a ser Todas juntas No las vamos a ir Echar todas juntas Oye este Jefe Como voy Como voy Cual deberia ser La consistencia Para la carne Como se que es carne buena Bueno en este caso Nosotros estamos viendo Que Pues esta es una parte Del puerco Que Que pedi Especial Pues esta es pierna Tiene otros trozos De Este es Es una parte Del puerco Que Se le llama Nuca Esa es parte De la nuca Como el espinazo El espinazo El espinazo es otro Este es la nuca Este es un pedacito De carne Este puede decirse Que es el tocino Este es el tocino Este es el tocino Mira Digamos El tocino tiene como una particularidad Que es carne y grasa Carne y grasa Exactamente Es más Les vamos a mostrar A ver compañero Si usted Me hace el favor De picarlo por acá En medio Dígame licenciado Lo que pasa es que Primero Nos va a hacer Un corte fino Nuestro Amigo Tacho Estoy aprendiendo A cortar carne Y ya está bueno El cuchillo Sin corte Que tal voy Con la chamba Muy bien A esto se refería Nuestro compañero Oscar Que entre medio De la carne Lleva Grasa Grasa Excelto Si no miren Ah este es el tocino Si déjame mostrarle Un poquito más Puedes hacer un corte De tocino Digamos Para que la gente Mira vamos a No es un corte fino Verdad Pero es así Más o menos Viene Cuando ustedes van Ya está en Mira este El tocino Puede decir Claro Pero El tocino es en tiras En tiras Este es el tocino Más delgado Más delgado Bueno Seguimos Con el proceso Cortando La carne En trozos Una vez que hayamos terminado De picar nuestra carnita Lo llevaremos Para echárselo en el caso En el siguiente paso ¿No? Si Pero este como se echa Este Así No directo ¿No? Porque salpica ¿Puedes salpicar? No Así 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 Miren Siempre Tienen que ir de lado De lado De lado Porque está hirviendo La manteca Mira De este modo Recomendable amigos Para que ustedes No tengan O vayan a sufrir Un accidente Como ven Está hirviendo La manteca Todo Con precaución Cada que tiempo Se les debe De estar moviendo Amigos Después de que Hayamos echado Nuestra carne Al caso Vamos a Echarle la sal Quiero Recordarles Que la sal Pues tiene que ir En este caso Yo le voy a poner Tres puños Le estoy Midiendo Más o menos Lo que es En este puñito Le voy a echar Un poquito más Yo hice Diez kilos De carne Y le voy a echar Cuatro puños Ya le eché Tres Y cuatro Bueno Un poquito más Para que se le Rico Delicioso El punto También quiero comentarles Que Tenemos Que Estarle Dando Vueltitas Constantemente Ya que La carne Les repito Es Es tierna La carne Es de calidad Y le vamos A estar Moviéndole Constantemente Y aparte Para que no Se pegue Suave ¿No? Suave ¿Cómo está quedando? Bien ¿Qué gusto? Amigos Después de que Hayan pasado Veinte minutos Y después de que Le estemos moviendo Nuestra carnita Vamos a pasar A echarle Nuestra canela ¿Para qué sirve la canela? La canela se le echa Antes la carnita Para que agarre sabor Bueno amigos Ya para finalizar Lo que es Nuestras carnitas Vamos a agregarle Nuestros últimos ingredientes Lo que son Tres naranjas Tres limones Y le vamos Y le vamos A dar un toque A nuestras carnitas Poniendo un poco De coca Después de que Hayamos cortado Nuestros ingredientes Vamos a pasarle A echarle A nuestras carnitas Ahí en el caso Directo ¿Te exprimo? Sí No acércate más Porque no No voy a desalpicar No voy a desalpicar Échale más abajo Para que así No salpique Es el riesgo Que le llegue Un poquito Vamos a echarle Todo Ah directo Sí Para que agarre Sácale el primer jugo No Si Luego ya le echas Con toda la Con toda la Cáscara Despacio Porque no voy a desalpicarme No No Es bajo Hay que tener Protección Yo no quiero salir Quemado Esa 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 El humo Como que molesta Sí Pero No Pero Tengo Más Rápido ¿De que te siga el humo? Que me siga el humo No 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 avientes la cáscara Porque no vas a desalpicar De De Gras O No 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 Ya le estamos agregando las tres naranjas que debe llevar la carnita. Le vamos a agregar ahorita el limón. Amigo, quiero recordarle que es muy importante estarle moviendo nuestras carnitas constantemente para que así no se pegue en el cazo. Se vaya cociendo el barajón. Sí. Otro punto aquí quiero agregarles para ustedes, compañeros. Si se preguntarán que por qué le pongo con todo el cáscara, bueno, ese es otro ingrediente más. Recordemos que en muchas cocinas le quitan lo que es. ¿No se quema? No, ahorita no, no está. Bueno, yo estoy acostumbrado, amigos, si se preguntan. Sí está caliente, la verdad. Sí, porque nomás si yo no me atrevo a meterle las manos ahí. Constantemente hay que estarle moviendo. Se pega o se quema. Están quedando. Deliciosas. Después de que le habíamos echado a las carnitas la naranja y el limón, le vamos a echar un poquito de coca. Sería este poco. ¿Un cuarto, no? Sí, sería esa medida un cuarto. Amigos, ¿por qué le he hecho coca? Es para darle un poquito, un tono, no sé, un poco café. Oscuro. Un tono oscuro. Está quedando. Digamos, como caramelizado, ¿no? Como que brille. Claro, tú lo dijiste, compañero. Eso. Digo, no sé de cocina, pero sincero, si termino. Algún día. Uno que otro, ¿verdad? No te voy a decir que tome. Algún día, ¿no? Usted ha sido a comer carnitas, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros lo vamos a hacer más deliciosos de los que venden en la calle. Después de que le hayamos echado los últimos ingredientes, vamos a seguirle moviendo y esperemos entre 20 y 30 minutos para que se cozan nuestras carnitas y agarre el tono que nosotros queremos. Vemos que tan caliente puede llegar a ser, que aún así ya lo bajamos del fuego, sigue burbujeando. Les muestro a la cámara, ¿cómo quedará? No, eso no, porque se va a derretir. No hay una... No hay una salarita, ya se va derretir. En la parte más grande. Sí. Bueno amigos, en lo que nuestro chef profesional termina de sacar las carnitas... Ah, no era un chiste. No, lo que... Ah, bueno. Este, vamos a hacernos un... No, la naranja no, amigo. Vamos a prepararnos... No, no, yo también. Como no puede faltar, pues un taco, ¿no? Porque ni modo de probar así nada... Ah, está bien, cliente. Vamos a hacer un famoso taco de ojo. Miren, o sea, vamos a... No, yo también. A como que a esparcirlo por toda nuestra tortilla. Y le vamos a echar un poco de guacamole que ya teníamos preparado aquí previamente. ¿Quieres un poco? Sí, me lo damos. Bueno, cada quien. Limón también, ¿no? Limoncito. Quitamos un poco de frijoles, pero después de esa parte, ¿no? Vamos a echarle un poco de limón. Algo de limón. Va a quedar delicioso, amigo. Por si no fue suficiente el limón que le echamos antes. ¿Y frijoles? Bueno, sí. ¿Los frijoles? Vamos a olvidar esa parte. Vamos a probar. Aquí no se como un taco. Siempre debes de levantar el dedito. Como quedaron. Bueno, eso quiso decir que están buenos nuestros tacos. De carrito. La verdad se estaban quemando. La verdad se me estaba quemando por lo caliente. La verdad me estaba quemando. Pero la verdad es que sí. Están deliciosos. Están buenas, están buenas. Mmm, hasta me está cayendo. Los guajamoles. Vamos a comer. Bueno amigos, este es el resultado final. De nuestras carnitas. Que esta vez Cruz nos hizo... Nos hizo favor de preparar. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Si quieren saber más recetas de Huastequitos Team. No olviden suscribirse amigos. Darle like. Compartir. Activar la campanita de notificaciones. Para que les avise cuando sumamos un nuevo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Chau chau. Hasta luego. Bye bye.